La Garra del Tigre La Garra del Tigre La Garra del Tigre Karate 2, yo no necesito la... ¿Si? ¡Ay! Una patada de Karate 2 ¿Cómo sería? Circular No, no, no Lo me va a madrear No, no El Karate No lastima No lastima El Karate defiende Suaviza Tiene una patada ahí Para aprendérmela Ahí No, espérese, no La finta La finta Ahí estoy grabando, quiero verla A ver, vente, ponte El nada se da la finta Vente, para que se haga la finta Buena onda Buena onda Buena onda Buena onda Buena onda